Gente del mundo, bienvenidos a mi canal otra vez, soy James Van Der Loos y hoy vamos a hablar de meditar en clase, posible o imposible Vale, ¿esto a qué viene? ¿Por qué de repente a mí se me ocurre el tema de meditar en clase? ¿Por qué? ¿Qué intención podría tener yo por el tema de meditar en clase? Os lo cuento muy sencillo No sé vosotros, pero para mí la primera y segunda hora de cada día geniales, los niños están, bueno, espectaculares, súper atentos, etcétera, etcétera rindiendo y dando su máximo Entonces nos vamos a patio Cuando volvemos a patio, es complicado volver otra vez a entrar en esa ola de conocimiento volver a generar esa atmósfera como de trabajo ¿Vale? Y por la tarde ya, bueno, a veces es catastrófico, a veces no, etcétera, etcétera como en todos los colegios, esto es lo que hay Pero bueno, hay que ir cada día ahí como negociando para bueno, para mejorar y para conseguir que los niños estén lo más atentos posibles, niños y niñas para poder recibir esa información tan valuosa que tú les quieres entregar Entonces, de aquí viene lo del tema de la meditación Entonces yo me planteé un día en clase y les dije, bienvenidos, vamos a meditar No Porque aparte de que les hubieran surgido miles de preguntas a no bien entendido la finalidad, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿cómo lo planteé yo? Pues un día viniendo de patio, de la hora del patio, del recreo les dije, mira, hoy estamos muy nerviosos lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar los brazos y vamos a poner la cabeza encima y a cerrar los ojos en esta postura ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer durante dos minutitos a ver si lo conseguimos Y si no nos sale, pues empezamos desde cero ¿Vale? Casualmente ese día le salió a la primera Eso a la primera muchas veces no ocurre Pero si no sale, pues lo que hemos dicho volvéis a empezar desde cero, no pasa nada Entonces yo les conté Esto lo vamos a hacer porque venimos muy nerviosos y muy alterados de clase del recreo y es normal Yo también vengo un poco alterado del recreo Es normal, todos estamos un poco nerviosos Pero de esta manera no se puede trabajar ¿Vale? Entonces necesitamos volver otra vez a tener como esa actitud, esa predisposición de trabajar Esto lo entendieron perfectamente ¿Vale? Perfectamente Igual de eso que el primer día me salió bien Hasta a mí me sorprendió y todo, imagínate Entonces, a partir de ahí cada día lo hemos ido haciendo Al volver del recreo pues se ponen sus dos minutitos que acaban siendo cuatro Pero eso ellos de momento no lo saben A no ser que estén suscritos a mi canal de YouTube A cuatro minutos de relajación Y luego les abro las luces y les pregunto aleatoriamente Por ejemplo Paul, ¿qué has estado pensando? Y Paul me cuenta O María, ¿qué has estado pensando? Y así, de esta manera Pues aparte de que se crea una atmósfera muy bonita Les das un punto de protagonista y consigues que estén mucho más relajados para empezar a trabajar Soy James Van der Roos y nos vemos en el siguiente vídeo